¡Ven para arriba! ¡Vamos! ¡Y el nudo de arriba! ¡Así! ¡Bien, bien, bien! Ya tengas todo tu cuerpo junto al lazo y no pasas el otro. ¡Sale! Tranquila, ya vas a llegar. ¡Vamos, vamos! ¡Al mismo lazo! ¡Así! ¡Dame uno más! ¡Uno más! ¡Dame uno más! ¡Dos manos, dos pies! ¡Vamos! ¡Pasar otra pie para el mismo lazo! ¡Bien! ¡Dale, dale, dale! ¡A lazo ya, vaya, dale! ¡A lazo más, dame uno más! ¡A los dos pies allá! ¡Los dos! ¡Los dos! ¡A las manos! ¡Así más le corresponde a ustedes! ¡Punto Verde! ¡Agua, agua! ¡Quiero agua, quiero agua! ¡Quiero agua! ¡Ok! ¡Seguimos! Siguiente roja. ¡Trozca! ¿Qué le parece acá? ¡Dale, troca! ¡Eso, baby! ¡Así me parece que ya una le falta! ¡Ya está! ¡Dale, Gabi, que ya no pasaste! ¡Aguagalo! ¡Eso, mi amor! ¡Pueso, rojo! ¡Bien! Ok, turno del verde. ¡Era la última, la Gabi! ¡Ya no falta alguien! ¡No, ya! ¡Vamos a pasar unos hombres por ahí y después nos muere! ¡Vamos! ¡Vamos, bonitos! ¡Vamos, ¿no vas a hacer como le vamos a hacer? ¡Vamos, ¿no vas a hacer lo que hizo aquí? ¿Con qué? ¡La mona va a besar! ¡Ah, la mona! ¡La mía! ¡Vamos, Eli, vamos! ¡Ya no! ¡No me vas a tocar la mona, ¿no vas a hacer lo que hizo? ¡Sí, por favor! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Punto nulo verde! ¡Diablo! ¡Tu culpa! ¡Tu culpa! ¡Estás distrayendo a la bicha! ¡Tu culpa! ¡Punto nulo! ¡Nunca lo puso! ¡El segundo pie! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Cuidado con el nudo del río Agilo! ¡Cuidado con el nudo del río Agilo! ¡Vamos! ¡Este es suyo! ¡Está suyo! ¡Jajaja! ¡Está en la portada! ¡Está en la portada! ¡Ya por aquí! ¡Vamos! ¡Punto verde! ¡Punto verde! ¡Vamos! ¿Cuántos faltan verdes? ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Ok! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¿Faltan algún rojo todavía? Recuerden que aquí van 23 puntos en la disputa, no 24. Vamos, Mauricio. Ya sabe cómo es, Mauricio, no lo hagas tan nervioso. No va a tocar el coche. No va a tocar el coche, Mauricio, mañana descanso. Decide que hay de los dos. Ok, me anunciaron de la cocina que allá en la parte de la piscina, en la cocina, para los que no están compitiendo, para los que nos acompañan, tienen café o chocolate gratis. No para los que no compiten, para las patas. Ajá, como terminamos. Encocando. Vamos. Vamos, Choco. Vamos, Choco. Bien, Choco. Bien, Choco. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!